bueno mundo américa y llegamos aquí al palo grande a la ciudad de manizales a esta última fecha américa caldas caldas américa la mecha totalmente eliminado sin ninguna posibilidad que partido el honor ni que honor ni que ocho cuartos ahí al menos para reclasificación pero bueno campanas producciones por el mundo capítulo palo grande señores a todo lado en todo momento con el américa de cali la última fecha de la liga bet play di mayor con hinchada visitante si señor buen comportamiento a romperlo a que en el palo grande aguante américa aguante campanas producciones llegamos al palo grande carajo aguante américa